Hola, mi nombre es Belkis from la Diva Body Workout y quiero darle la bienvenida para un cambio de vida. Con mis rutinas de ejercicios, si quieres tonificar, te ayudaré a tonificar tu cuerpo o más bien a marcar. Con mi tendrás la mejor forma de tu vida. Tone up your body and be fit. Just follow me, baby. Para un cambio de vida. Ejercicios intensos o resistencia. Así que llama ya. Comunícate con nosotros al 954-549-9066. ¡Gracias!